Música La sección del uniforme, la cincuenta y siete de la jubilación, y sobre lo impediente que tenemos con la administración. Lo voy a plantear por escrito, pero lo debemos reconocer directamente. Pues no sé, yo pienso que a las seis, siete de la tarde, por lo tanto, compañeros, no sé. Esta asamblea está declarada permanente. Yo, como no tenemos todavía la información y no estar en la expectativa, sí, te dieron a parte respecto también de nuestra parte. Yo creo que esta asamblea, pues la debemos de cerrar, porque mañana tenemos también mañana una asamblea general. Entonces, ahí la asamblea general, pues ya llevaríamos las propuestas y cuando la tengamos, la subiremos a la página o la estaremos volanteando para darse a la mayoría de ustedes para que lo analicen directamente. La asamblea general, bueno, la tenemos declarada permanente desde el día de ayer. No sé, aquí se lo dejo a ustedes, a su consideración. Yo considero que la debemos de cerrar por las cuestiones legales y verlas mañana que tenemos citadas para otro día. Y espiremos tranquilamente la propuesta y en cuanto la tengamos, se las hago llegar, inmediatamente la subimos o la hacemos de su conocimiento. Gracias.